¡Wow! ¡Wow! Corre el reloj y la vida vuelve a jugar Pierdes o no, lo mejor es participar Echarle valor, encajar cada error Con un par, con la pasión de ganar Que un poco hacia adelante Y te hace fuerte cuando no existe nadie Y porque a golpe solo quedas tú ¡Wow! 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 Pienso a favor y luego todo al revés Río, calor, emociones al flor de pie Hasta el final vale la pena soñar Con la pasión de ganar Que empuja hacia adelante Y te hace fuerte cuando no existe nadie Se quebrará porque Siempre escucharás tú ¡Wow! 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 ¡ MATT Orange��ine! ¡Wow! 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 ¡ rehabilitation! ¡Wow! ¡ réclar! ¡Wow! Poniendo al corazón más de un millón de gargantos que cantan igual, con la pasión de ganar. Corre el reloj y la vida vuelve a jugar, pierdas o no, lo mejor es participar, echarle valor, encajar cada error con un par. Con la pasión de ganar, que empúca hacia adelante, y te hace fuerte cuando no existe nadie, y por tu amor te solo quedas tú. Corre el reloj y la vida vuelve a jugar, con la pasión de ganar, que empúca hacia adelante, y te hace fuerte cuando no existe nadie. No existe nadie, se quebrará porque siempre escucharás tú. Oh yeah! Sigue siempre hacia adelante, jugando fuerte Hasta que tu cuerpo aguante, que tengas suerte Cuando la pasión te arrastre, golpe a golpe Solo quieres tú y la pasión de ganar ¡Oh! 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 Quieras o no, la suerte elige un color Y hay que luchar, poniendo al corazón más de un millón De gargantas que cantan igual Con la pasión de ganar ¡Oh! 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 Corro el reloj y la vida vuelve a jugar Pierdas o no, lo mejor es participar Y para echarle valor, encargar cada error con un par, con la pasión de ganar. Alguien puja hacia adelante y te hace fuerte cuando no existe nadie y porque a golpe solo quedas tú. Y para echarle valor, encargar cada error con un par, con la pasión de ganar. Alguien puja hacia adelante y te hace fuerte cuando no existe nadie y porque a golpe solo quedas tú.